Divino. Chicos, vamos a arrancar con... Me compartís en el bebé, Paco. Chicos, vamos con todo entonces. Atención, milanesa de oso buco con papa rasta y rellena. Te la vendo así como se vende. Seguramente has escuchado hablar de la milanesa en este país, el producto noble si los hay. Sí. Pero hoy le damos una vueltita más y encaramos el medallón de oso buco, ¿ok? El medallón de oso buco es una carne de la categoría C, ponele para categorizarla de alguna manera, categoría más. Duranga, durasneli, que cuesta la cocción, ¿viste? Necesita tiempo. Sí, sí, sí. Pero acá te damos varios tips para que lo puedas hacer y queda muy bien. ¿Por qué? Porque la cocción de la milanesa es rápida, en este caso es frita, y la cocción de la fritura de la milanga es rápida. Entonces no tenemos el tiempo que generalmente cocinamos el oso buco, que son quizás una, dos, tres horas, depende de lo que lo hagas al horno. Totalmente, para que quede tiernito. O puede ser también en una cacerola o goya presión, ¿bien? Bien. Entonces acá lo que hacemos es, primero que nada, desgrasamos lo que más se puede. Obviamente yo veo acá varias capas de grasa metidas que no las voy a sacar por una cuestión de practicidad, porque si no se me va a desarmar toda la pieza. Claro. ¿Bien? Me vas a dejar el huesito. Saca el huesito. Chico, no estamos bien. Me vas a dejar el huesito acá, ¿eh? Me dejás el huesito en el medio. O sea, le sacás todo, por ejemplo, todo lo del borde que por ahí te encoge la, ¿no? Te la doblas. Te lo doblas. Exactamente. Y le hacemos ahí unos pequeños cortes como para que también evita ese concavamiento de la cocción, ¿no? Concavamiento no existe la palabra, pero bueno. Vos me entendiste. Le metaste vos, amigo. Ustedes me entendieron, ¿no? Sí. Vale. Como una situación de caracol, se hace así. Ahí va, correcto. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, una vez que le haces esto, un poquito de sal, sos tan amable. Sí, querido, ¿cómo no? Con mucha movilidad me vas a colocar un poco de sal. Y ¿qué voy a hacer a continuación? Atención. ¿De un lado y del otro? Ambos lados. ¿Qué es eso? Esas preciosas manitas que tenés atrás de sucias. ¿Bien? La pieza, ¿qué hago entonces? Separador, folex, un pedacito de bolsa de nylon limpia. ¿Bien? Sí, perfecto. La cortina de baño. No. ¿Bien? Algo que te ayude a... Papel manteca, ¿puede ser? Puede ser. ¿No se romperá cuando lo pese? Capaz que sí. Capaz que sí. Capaz que sí. No, una bolsita limpia. Capaz mejor. Capaz que sí. Sí, ahí está. Y ahí le vas dando. Martilla, martilla, martilla. Un martillo, un palito de amasar, si no tenés martillo. Yo quise buscar en mi casa un martillito de esos, no tengo. No tenía. Semejante cocina. Sí, le di con la parte de atrás del mango del cuchillo. Ah, le diste ahí. No, con el control remoto. Le di con el... Sí, así. Ahí el zapato de Mariano le dio. Porque en casa les puede pasar eso, ¿eh? Yo en casa tengo todos los utensilios ahí para ver. Y no te faltaba un martillo de vidrio. No, para mí me lo chorearon las que te dije. Sí, 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 sí. Porque todo lo que voy trayendo no vuelve. Esta es tu segunda casa igual. ¿Eh? ¿Es tu segunda casa? Sí. Sí, básicamente. Paquito, estoy transmitiendo en vivo de mi Instagram y tengo a Silvia que pregunta ¿cuál otro corte de carne puede ser? Hola, Silvia, ¿cómo estás? Gracias por mirarnos. Mirá, te cuento. Lo más gracioso que transmite es del Instagram. De él. Sí, chicos. No, no. Y se filma él encima. Se filma él y a Coco. Claro. Se filma él y a Coco. Qué barra. Yo quiero que me dé el beso seco. Qué ganas que me dé el beso seco. Yo quiero que me dé. ¡No! Yo me di un beso seco con Silvia Azuler, chicos. Ah, bien. No tiene que ver con la receta de Paco. No, pero contame porque me interesa un montón. No, no. Trabajaba en otro canal a la mañana y vino Silvia Azuler a cocinar y la conductora dijo, ¿por qué no te animás a darle un beso a Coco? Dijo que no y... Claro. No, no, no vamos a decir nombre a la conductora. No. ¡Besos secos! Igual ya lo sabemos. Ya lo sabemos todos. Igual que es un beso seco. Y sin lengua. Un pico, un pico seco. Yo me di un... Ah, vos pensaste otra cosa, Paco. No. No, claro. Es así un pico. Es un pico. Yo me di uno con Cacho Castaña, me acuerdo. ¿Y? ¿Todo bien o no? ¿Eh? ¿Qué target que están manejando ustedes, eh? ¿Están manejando? Milenia. Un level para arrancar. No, lo mío fue histórico. Ah, bien, bien. Lo mío fue histórico. ¿Está en YouTube? Eh, no sé. No, no creo que ni había nada. Paco, repámenle a Silvia, dale. Me cuento, Silvia. Mi madre se recalentó, me acuerdo, en ese momento. Yo arrancaba recién la tele. Se recalentó con él. No se podía decir Cacho de nada en mi casa. Dame un cacho de... No. No, cachito. Escuchame. Silvia. No, para ser milanesa. A ver. Cuadrada, bola de lomo, nalga, peseto, pollo, cerdo, carré de cerdo. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Te digo, bife de chorizo queda rico. Bife de chorizo. Sí. Ojo de bife milanesa es de la que usamos nosotros. Sí, sí, sí. Coqui, café. Carré de cerdo que puede pasar por pelleto. Por pelleto. También. También. Gracias. De berenjena. Berenjena, dale una cocción previa, te digo. Un hervor o una microondeada, para que quede bien, porque si no a veces siento que queda medio cruda. Sí, puede ser, me gusta. Claro. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Limpiamos la pieza, sacamos la mayor cantidad de grasa posible, un poquito va a quedar, no te preocupes, la martillás, le das, la aflojás, es la parte clave para que se tiernice tu milanga, ¿ok? Si no, va a quedar medio duranga. Bien. Luego, el proceso clásico del apanado. Bien, acá Florcita, gracias, me rompiste los huevos, me ganaste. ¿Cómo? No, bien. ¿Esto va? Sí, métele, métele. Me ayudó, me ayudaste, gracias, gracias por venir. Bien, bien, bien. Me ganó, gané tres minutos que en este momento son claves en mi vida, ¿viste? Sí, 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 sí. Tengo un tajito rallado un poquito, una huevada clásica con sabor, acordate de meterle mucho sabor a la huevada. Bien. Habíamos salado la carne, así que ojo, atención con eso. ¿Perejil? ¿Perejil metalé también, claro que sí? ¿Sabes que el otro día vi en la serie Sanada que el perejil se lo ponían en el empanado? En el empanado, lo vi. ¿Lo podemos hacer? ¿O no? ¿Querés que hagamos acá? Vetele, métele. ¿Querés que le metemos acá para ver qué onda? Yo quería probar a ver qué onda. Perejil, acá tengo un mix de panko y pan rallado, si veo bien. ¿Qué verdad? Está bien. Acá vos en tu casa lo que tengas, pan rallado, rebozador o panko, obviamente, el panko te va a dar un saborcito y un color que queda más fachero. Pero pan rallado, rebozador, va muy bien, atención, ¿eh? Sí. Dejáme metidos el para probar a ver qué tal. Cosas de la vida, ¿no? Bueno. Cosas de la vida. No quería meterme igual en tu receta. No, yo soy muy abierto, un tipo muy abierto. Bueno, no le pongas cantipalo entonces a la... No, bueno, cálmate. Ya eso está abierto. Escuchame, lo que sí te digo acá es siempre... Ahí vamos, entonces, sí. Me encantó. Arrancamos con todo. Le vas a meter presión y primero pan rallado y después el huevo, ¿ok? Sí, muy bien. Esto lo aprendí hace un tiempo y ya no lo solté más. Bien. Esas enseñanzas que de golpe te quedan en la vida, ¿viste? Sí, como en las recetas mías. Sí, claro. ¿No? Quedan hermosos. Se impregnan. Sutil. Me quiero poner serio porque hay una cosa muy importante que pasa con el huevo y la milanesa. A ver. Que lo he descubierto en mi local y está... Y es muy peligroso, ¿no? ¿Qué local hay? En Coco Café. No se hace esto. Vos, cuando vos pones la milanesa, la carne en el huevo, en la huevada, no lo dejás hasta el otro día en la heladera porque es huevo crudo. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Un ratito, un par de horas en la heladera, sí. Pero en el día la tenés que apanar y después la tenés que cocinar o congelar. No la dejes en la heladera porque es huevo crudo. Bien Coco. Importante, muy bien Coco. No, 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 me puse muy serio. Muy importante. Un aplauso para Coco. Bien Coco. No, 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 porque si no hay lío de bacterias y todo. No, de verdad que es importante. Son cosas que se repiten mucho y a veces está bueno aclararlas, ¿viste? Si querés marinar, mariná en mostaza, vinagre, limón, pero no con el huevo crudo. Muy bien, perfecto. Lo asumo unas horas, ¿viste? Pero no hasta el otro día. Sí, sí, perfecto. Perfecto Coco. Entonces, no me marinás el huevo, directamente lo rompés, lo armás acá y la huevada en el momento. Buena presión, buena presión ahí, RCP, a tu milanga, ¿ok? Doble capa. Yo acá soy un defensor de la doble capa de la milanga, ¿eh? Hay gente que quizás no la banca, pero para mí es fundamental y te ayuda a contener. Doble capa de apanado. ¡Uy, cantidad! Buena capa. Yo quiero que se sienta el pan rallado un poco. No me gusta ese pancito rallado medio fino. Es un sándwich en branes, eso. Te arraste el pan acá, chicos. Sí, claro. Te arraste el pebete. Es un dos por uno. Claro. Pero ya va con el pan incluido. ¿Qué dice, Pela? ¿Se puede pasar una sola vez? ¿Se puede pasar por una sola vez por el pan rallado? Sí, claro. Es la vida, uno toma decisiones y hay que saber defenderlas después ante las adversidades. Está bien. Acá Romina dice, extrañaba mucho que cocines, Paco. Gracias, Romina. Todos los martes a las tres y cuarto de cocino. Todas las recetas las pueden encontrar en arroba escueladecocina y en bajo oficial, para todos los que preguntan después si está todo ahí. A propósito de eso, ya pasamos los 70.000 seguidores. A los 100.000 se viene el nuevo sorteo. ¡Qué bárbaro! Hoy lo miré y estaba en 67. ¿Ya pasamos los 70.000? Ya estamos a los 70.000 y yo estoy casi en los 50.000. Hace cinco años. Escuchame una cosa. Vamos a cocinar entonces. Ahí está. Fritura profunda, ¿verdad? Sí, Coco. Fritura profunda. Fritura profunda que se hunda, que se meta ahí, que se cocine, ¿ok? La cocción de la fritura, entonces la temperatura de aceite caliente, pero no mucho. Necesito un tiempo de cocción porque es una carne gruesa. Si vos me apurás mucho la cocción, te va a quedar cruda y va a quedar quemada por afuera. Así que eso lo decimos siempre, prestar atención a la temperatura. ¿Cómo vas a ver? Es muy a ojo esto, ¿no? Y tiene un termómetro y va metiendo en el aceite y dice, oh, 185. Es a ojo, tenle tiempo, tenle paciencia. Acordate que el aceite calienta, le tirás la milanga, va a bajar el aceite automáticamente a la temperatura. Tiene que subir de vuelta. Bien, buen fuego y confianza y siempre con confianza, gaucho. Con fe, con fe. ¿De última se puede terminar un poco en el horno? De última, si tenés alguna duda. Si tenés alguna duda, golpe de horno. Ahí va. Bien. Fuerte el aceite, doró por afuera y al horno y él me dice la temperatura. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Bajo la guarneta, rápido. Vamos. Dice Marina que por favor lleve mucha comida para hoy. Uh, Marina dice eso. Marina quiere comer. Si me llevé la torta de coco, Marina la destruyó. Sí. Está buena, ¿eh? Está buena. Está buena esa chica. Come desde buen comer. Una persona dice, me encanta el programa, más horas por favor. No. Yo diría que estamos bien, chicos, ¿eh? Estamos bien con dos horas. Llamen, si quieren otra conductora, puede ser. No, no. No, hasta acá llega mi felicidad. No podemos cuidar dos horas de lo que decimos. Más de dos horas. Sí, nos hacemos un montón, chicos. Es un desastre de montones. De barajos, qué importante. No, no, no. Me encantaría, pero no me da la vida. No, no, a mí tampoco. Tranquilo, tranquilo que no voy a agarrar más. No se preocupe. Incluso me avisás, ¿eh? Gem, papa rosti, rellena. Papa rosti. El mundo de la papa rosti. ¿Qué es papa rosti? Papa rosti es una papa en crudo. Acá hay un paréntesis. Hay gente que le da un golpe de cocción primero a la papa. Yo la hago en crudo y me gusta hacerla en crudo. Si le buscas darle un golpe de hervor, yo te lo permito, pero yo te digo que va a salir bien igual. ¿Necesito un poquito más de tiempo de cocción? Sí. Papa bien lavada con cáscara, ¿ok? Bien. Y la vamos a hacer rellena, así que voy a hacer una buena cantidad. ¿Querés que te raye algo? Creo que con esto estoy. Bueno. No es la que vuelan esquirlas de papa para todos lados. Esquirlas de papa. Sí. Vamos rápidamente entonces a la papa rosti. Rosti rellena es una suerte de versión rápida y mal hecha de una clásica tortilla de papa, ¿ok? Claro. ¿Se puede hacer sin rellenar? Sí, también se puede hacer. Pero la idea es que le dejes un poquito de onda a esta papa rosti y rellena. Bien. Voy para allá, mirá. Si querés, llame esto para allá. ¿Te llevo los sorcheris? Bien. Ah, bueno. Gracias, Paco. Es bueno, Paquito. Yo la he probado cruda y sale bien la rosti. Sale bien, ¿eh? Sale muy bien, ¿eh? Sale bien. Un trapito por ahí. Sí, un trapito acá, mirá. Este. Sartén caliente antiadherente. Buena sartén antiadherente. Mientras más gruesa, mejor. Bien, para que quede bien pareja la cocción, fundamental. Un poquito de aceite, no mucho. Y acá es fundamental. Tenemos una espátula de esas de plástico. ¿Espátula? Espátula, espátula, espátula. La Villa Imagen de trío de sartenes. Gracias, ahí está. Muy bien. Trío de sartenes, me gusta. Tenemos a elección dos espátulas. Me gusta esa. A ver, yo te digo cualquiera. Te la dejo acá. Quiero una bien lisita. Quiero esta. Bien. Y ahí presionás, 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 presionás y me generás un círculo, ¿bien? Una circunferencia, un óvalo, ¿ok? Siempre presionando que se pegue, que esta presión haga que se pegue bien la papita que por la magia del almidón y la magia de la química de la culinaria, la química culinaria, se va a pegar bien y se va a cocinar. No le pusiste sal, ¿no? No le puse nada. Ah, bien, bien. Sal y pimienta, limón. No le puse nada. No le puse nada. Pero le voy a poner un poquito. Le voy a poner un poquito. ¿Puede ser batata? Pregúntan acá. Puede ser batata. Puede ser batata también en crudo. Sí, una rosti y batata. Sí, claro, puede ser. Puede ser, claro que sí. ¿Voy con la pimienta? Vas a con la pimienta. Voy acá. Cocción larga va a tener esto, ¿eh? Va a costar un tiempito, así que paciencia. Como un fueguito corona, así bajito, ¿no? Bien coco, suavecito. Si querés arrancar más fuerte, después bajalo. ¿El relleno? Saludos Jorge Corona. ¿El relleno? No sé si está acá, ¿eh? No. Chicos, dejemos de matar gente, por favor. Corona y hier. Está, obvio. Está bien. No, me parece que Corona no está, ¿eh? ¿No? Está en la nube, ¿no? En the cloud. Bueno, entonces. Le ponés acá. ¿Qué le puse? Cantimpalo, chorizo colorado. Salamito. Para Nicolás, ¿sí? Para Nicolás, para vos, Nicolás. Para vos. Bien, igual esto. Se la preve Merele, loco. Miren que estas cosas, vieron que el arrosti es suiza, pero después viene la gente de Europa y dice, mirá qué buena idea. Se lleva la idea del chorizo cantimpalo y hace el arrosti con el chorizo cantimpalo. Esas cosas pasan. Y sí. Nos pasó con el choripán, que en el mundo le gusta el choripán. Pasa mucho que el chorizo de las recetas, sí, sí. Sí, las recetas de Jimi las ves en mi vista eran bárbaras. Y hay viejito, tiene menos dientes que una gallina. Ahí está. Ahí está. Sí, nos mandó un texto. Le puse, entonces, un quesito musarela, aunque son más tirando a firme, no tan cremoso. Una buena musa va a andar bien. Bien. El choricito que le va a dar muchísimo, muchísimo sabor. Estirá tu musa. Estirá tu musa, muy bien. Y ahí, le tapé acá la tapa del disco volador este de Lufo. ¿Bien? Sí. Saluda, Lufo. Hay gente que en el vivo pregunta, sí, la milanesa que está ahí nadando en la fritura profunda, ¿esto va a ir al horno o queda ahí donde está? Bien, Coco. Hay dos opciones, o la cocina 100% en la fritura, o un aceite un poquito más frío, o le das un golpe de aceite fuerte y ahí sí la llevas al horno, ¿bien? Ok. Perfecto. Vas a depender de la habilidad que tengas vos como fritador de la vida, ¿no? Ah, ufa. Pero eso va a depender de tu vida. Chicos, me están diciendo que Corona vive, que tiene 80 años. ¡Ay, le mandamos un beso! ¡Le mandamos un beso! ¡Se bajó de la nube! ¡Bien! ¡Bien! ¡Quedate con nosotros! Le mandamos un beso, chicos, que venga un día. Dejen de matar gente. Por favor. Hay varios en los horno. ¡No! No te enojes, Jorge. No, Jorge, no sabía. Lo que pasa es que a veces uno no sabe. Hay varios, ¡sálenos, boludo! ¡Bien sordo! Vinieron sordo hoy, ¿eh? ¡No! Sí, sordo seguro. Dios mío. Cociname la rosti, va a tardar mínimo 10 minutos por lado, mínimo. Se la dejamos al noti. Se la dejamos así, a Rigoli. Ok, yo tengo una lista. ¿Quieren que vayamos a la receta y después emplatamos? ¡Dale, obvio! ¡Vamos a la receta de Paco! Mirá, ese osobuco con tapa rosti y rellena vas a necesitar cuatro medallones de osobuco. Pan rallado, huevos, mostaza y leche, sal, pimiento y ajo, tres papas, mozzarella, cantidad necesaria y canting palo, pero si hay un begui no les pongan, no seas como Paco. ¡Qué maravilla, chico! Sí, 60. Sí, 60. ¡Ay, cálame, lámame, mío! ¡Oh! ¡Qué beces! ¿Es eso o alguien dejó una remera en la mochila de fútbol? ¡No! Pasame a... ¿Qué querés? ¿Un plato? Acostame acá, acostame acá, la milán. Acá, acá, acá. ¡Metela acá! ¡No! ¡Qué gracio! Que sea lo que Dios quiera. No, 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 para mí está esto, ¿eh? ¿Te sirvo ahí? Para mí está esto, ¿eh? Para mí... Sí, yo creo que está. Esperá que le hago un... Dale, sí. ¿Te gusta más este? ¿Vos te la querés jugar en vivo? Abrila, abrila. ¿Querés más? Acá, acá. Sí, sí, jugátela. Nada más. Voy en vivo. Voy en vivo. ¿Tenés? ¿En vivo? Júgatela, hermano, jugatela. ¿Voy en vivo? Sí. Voy en vivo. Dale, a ver. A ver esta, me gustó esta, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Voy acá, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡En cuando me gustó! Madre, que cámara para bombarde. Los obusos es el preferido. ¡Pela, me gusta! De vida tan alegre y buena milanesa de Paco, chicos. ¿Cómo otra vez? ¡Pela, come todo! Chicos, vamos a probar, probamos todo. ¿Dice que lo comemos o cerramos? ¿Qué pasa? Cortá, cortá, cortá. Venga, venga, venga. Pruebe, pruebe. Cortá, pruebe, pruebe. Yo voy a probar el limón a ver cómo está. Ahora que está re caliente, chicos. Chicos, guarda, toma. Gracias a toda la gente que nos manda los mensajes lindos, ¿eh? Y los feos también. Gracias, gracias. Toma, acá, por acá. Pá con limón siempre, Pela, claro que sí. Bueno. El limón está buenísimo, amigos. Gracias. Nos tenemos que ir. Chicos, nos tenemos que ir. ¡Qué pena! ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! No, mañana volvemos. No, mañana volvemos, chicos. Mañana volvemos a las 5 de la tarde, por fuerte. Claro que sí. Nos vemos el lunes. Nos dejamos conocidos ricos. No, mañana a las 5 de la tarde. Mañana viernes a las 17 de la tarde. Ah, mañana, mañana. Mañana viernes. La abuela no está bien hoy, ¿eh? ¡Chau, chicos, chau! ¡Chau! Hay varios. ¡Sássalo, boludo! ¡Ah!